Eres un arma perdida El destino trazó tu camino Con una mala juda Se robaron tu inocencia Se robaron tu amor No conoces de ternura Todo está Y cambias de tus sonrisas Se marchó con la de la brisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas trampas Y a cobrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor ¿Y qué es lo que sabes? No, nada, señora Raquel Yo no sé por qué le dije eso Sí, sabes, y me vas a decir ya ¿Quién habló contigo? Nadie, nadie ha hablado conmigo Se lo juro Señora Raquel, yo le pido el favor De que me saque de este lugar Le prometo que guardaré silencio Nadie se va a enterar de nada Don Fernando nunca va a saber Que usted y Alfredo me encerraron acá Yo no sé de qué me estás hablando, niñita Te traje aquí para protegerte de Fernando Y tú no lo estás haciendo nada fácil Por favor Tú no te vas de aquí hasta que me digas ¿Qué es lo que sabes? O te juro Que soy capaz de cualquier cosa Es algo de mi pasado Lo único que sé es que No soy hija de mi mamá Sino de otra señora Entonces ya sabías Y te estabas haciendo la tonta Bueno, ya que nos quitamos las máscaras La cuestión es simple La adoración Si te casas con Alfredo sales de aquí Si no, te pudres encerrada Pues prefiero quedarme aquí encerrada Antes que casarme con Alfredo Valerugo No va a ser la mujer de Alfredo jamás Eso ya lo veremos Clara, ¿con quién estuvo hablando esa muchachita? Con nadie, ¿por qué? Piensa bien Porque tuvo que haber estado hablando Con alguien de afuera Porque sabe mucho más De lo que nosotras creemos Me habló en un tono diferente Así que tuvo que venir alguien de afuera ¿Quién? ¿Quién vino? Piensa bien No, no ha venido nadie Aunque ayer vino una muchacha a pedir trabajo La encontré en el cuarto de oración Porque estaba mareada Y la estaba ayudando Algo así, pero nadie más Quiero hablar con ella Tráela Bueno, a mí no me gustó Que estuviera en el cuarto de oración Y la eché enseguida ¡Maldita sea! Clara ¿Sabes quién es? ¿Sabes algo de ella? No, no tengo ni idea Lo único que sé Es que se llama Brenda Escúchame bien, Clara Escúchame bien Esa niña de oración No puede hablar con nadie de afuera Y si viene la tal Brenda otra vez Le dices al limpiador Que la interrogue ¿Ok? Y otra cosa Pon a trabajar a la oración Quiero que se sienta En el mismísimo infierno A ella es la que se la va a llevar El diablo con ese genio No podemos esperar más tiempo, Paquito Ya, puedes voltear Tengo que ver a oración ahora mismo Porque en la noche tengo pelea Y Brenda me está esperando para entrenar Anoche la vi Entré a la habitación de adoración Fue... Una noche inolvidable Para los dos Solo le dije que lo que le estaba pasando Tenía que ver con su origen Que era algo que tú ya le habías dicho Pero nada más Porque yo quiero que seas tú Quien le explique todo Paquito, yo no sé si cometimos un error Yo creo que me adelanté mucho Es que pasó algo Apareció otra muchacha Que podría ser la nieta de Fernando Valerujo ¿Otra? ¿Pero quién? No sé, no la conozco Solo sé que se llama Giovanna Sí sé quién es Es la hijada de don Fernando ¿Y cómo es ella? Pues es todo un personaje Un poquito loca Físicamente es blanca Tiene los ojos claros Y es muy bonita Sí Podría ser ella Pero entonces Si es Giovanna ¿Por qué doña Raquel y Alfredo Tendrían escondida adoración? No, no lo sé Por ahora solo hay que tratar De sacarla de allí Paquito, por favor Quiero que me ayudes A conocer a Giovanna Sí No te estoy mintiendo, Giovanna Yo no conocí a Luis Miguel Arisa Es que me pareció muy raro Que los dos se pusieran a hablar en secreto Y con unas caras Que parece que se fuera a acabar el mundo Pues fue solo una conversación de negocios Esto es todo Yo conocí a Luis Miguel Arisa Por referencia Si creo que había visto Alguna fotografía de él Algo así No, no sé En la forma en que le estabas hablando No parecía que fuera negocios Parecía que le estuvieras cobrando Una deuda de años Son ideas tuyas De todas maneras No quiero que tengas problemas con él Es el amigo de Armando Bueno En cuanto a ti Me alegro que no haya sido nada grave Que estés muy bien Y de no haberme equivocado contigo ¿Equivocado en qué? De la cabeza dura que tienes Ajá Entonces te vas a burlar de mí No me burlo Solo que estabas muy seria Y quiero sonrisas ¿De acuerdo? Te quiero mucho, padrino ¿Qué harías sin ti? Pero ahora dime la verdad No, no, no Otra vez No, Giovanna Ya te dije que no conocía Luis Miguel Ariza Ya te lo dije No, no, eso no Es algo que quiero saber Desde hace mucho tiempo ¿Qué cosa? De verdad no eres Mi verdadero padre Así que eso es lo que crees ¿Ah? Que te hubiera dado En adopción a otra gente Si fueras mi hija No sé De pronto tuviste Una relación prohibida Con una mujer indigna O con una loca Ese golpe en la cabeza Te despertó la imaginación Pero yo tengo que irme Voy a despedirme de tu novio Que está allá afuera ¿Eh? Se va don Fernando Así que usted es el amigo De Luis Miguel Ariza Pues sí Somos muy buenos amigos ¿Dónde se conocieron? ¿Desde cuándo? Oh Hace mucho tiempo Fuimos compañeros de la universidad Y ahora tenemos Una compañía de construcción Ah, solamente eso ¿Cuál es su apellido? El mío Serrano ¿Por qué lo pregunta? Porque no quisiera pensar Que usted pertenece A la familia Fontana No tiene por qué pensar eso Yo no soy un Fontana Solo soy amigo De Luis Miguel Pero no tengo Ningún parentesco Con esa familia Yo espero Es que es la verdad Y si Luis Miguel Vino hasta aquí Fue porque pensó Que yo tenía Una emergencia mayor Pero él es un hombre pacífico Un hombre bueno Que no le gustan los problemas Y a mí tampoco ¿Sabe una cosa, Armando? Giovanna es alguien Muy importante para mí Es como si fuera la hija Que nunca tuve Si me pide el cielo Soy capaz de comprárselo Ahora hay cosas Que no voy a tolerar Y si me entero Que usted me está mintiendo Me voy a disgustar Y cuando me disgusto Me lo cobro ¿De acuerdo? Don Luis Miguel Él no quiso que lo acompañáramos Pero aún así Lo escoltamos Hasta la clínica metropolitana Don Danilo ¿A la clínica? ¿Y qué fue hacer él allí? Se dirigió a la habitación De la señorita Giovanna Alfieri La muchacha que mencionó Antes de irse Y ya tomaste cartas En el asunto Sí, señor De inmediato Nos ocupamos de esa muchacha No va a mover un dedo Sin que nosotros lo sepamos Hay que mantenerla Muy bien vigilada Pero sin que Luis Miguel Se entere No podemos perderle el rastro Esa mujer Podría ser la hija de Lena Salud 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 Es ahí Yo te voy a estar esperando aquí Paquito Cuida mucho Que no te vean Tú también cuídate Recuerda que este es un negocio De los Balearugos Sería muy peligroso Si te reconoce Si caemos No van a tener consideraciones Con nosotros No te preocupes Que no me van a reconocer Valentina Si la ves Dile que la amo Está bien Se lo diré Desea mi suerte No ¿Qué le dijiste A la señora Raquel Que se fue tan furiosa? Le dije que sabía Porque me habían traído acá Y que lo van a pagar bien caro ¿Te atreviste a amenazarla? ¿Y en verdad Tú sabes algo? Mira, niñita Yo no sé Qué fue lo que le dijiste Pero no debiste hacerlo ¿Me entiendes? Esto no es un juego Y la puedes pasar muy mal Pues no me importa Lo que me digan No le voy a hacer caso A nadie De lo que me están pidiendo Nunca Pues te va a tocar Porque se te acabó el reinado Desde hoy Vas a empezar a trabajar Como todas las demás Yo jamás Voy a trabajar En un sitio como este No te me pongas rebelde Mi hijita Recuerda que ellos Tienen a tu mamita Y si tú no colaboras Ella va a ser La que va a pagar Las consecuencias Esta vez superamos Todas las expectativas Fernando Las últimas peleas De Valentina Han sido bien dramáticas Y eso ha hecho Que la gente se entusiasme Con el espectáculo Y que cada día Las apuestas sean A mí no me interesa Ni su guerra Ni sus guardaespaldas Estoy intentando Hablar con el hombre No con el enemigo No pierda su tiempo Hombre Y recuerde La próxima vez No será tan sencillo Recuérdelo usted Tiene la oportunidad De terminar Con una guerra inútil De una vez por todas Con inteligencia No empujando A un grupo de hombres Que disparen Por usted Permiso ¿Me estás oyendo, Fernando? ¿Qué pasa? No has escuchado Nada de lo que te he dicho Discúlpame, gordo Discúlpame ¿Qué estaba pensando? ¿Qué pasó? Discúlpe, don Fernando Tranqui ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes En ese estado? Es que pasó algo Que no le va a gustar, señor ¿Fueron a ver Adoración? ¿Está bien? No lo sé, señor ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, señor No encontramos a la muchacha Adoración desapareció Se escapó, señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Pidamos ahora Por el perdón De nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Padre He perdido a mi hija Está desaparecida Y yo ya no soporto Esta carga que llevo por dentro Esta culpa Una culpa que comparto con usted Y que estoy dispuesta a confesar Aquí delante de todos Mariate, por favor ¿Qué te pasa? Levántate, mujer Estamos en mitad de la misa Esta es la casa del Señor Respétala Que Dios me perdone, padre Pero usted es el único Que me puede ayudar Para que mi hija aparezca Yo ya no puedo seguir esperando Yo la necesito a mi lado O diré lo que tengo que decir Y que se haga la voluntad de Dios No estás mal Con ese cuerpo podrías dejarnos buenas ganancias ¿Tienes experiencia? He trabajado en algunos nightclubs Y en casinos Esto no es lo mismo, muchacha Aquí se trabaja de verdad Y se gana mejor ¿Quién te habló de mi casa? Unas amigas hace tiempo trabajaron aquí Yo no me había atrevido Lo que pasa es que necesito el dinero A pesar de esa ropa Se ve que tienes clase Y hablas con finura Dime la verdad, muchacha ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? ¿Qué pasó, muchacha? ¿Te quedaste muda? Te hice una pregunta ¿Quién te habló de mi casa? ¿Qué referencias tienes? No, no, no tengo ninguna Ya le dije que estoy pasando Por un mal momento Y necesito trabajar como sea Este sitio es muy conocido en el barrio Todo el mundo sabe que existe Aquí hay que estar dispuesta a sudar mucho Para mantener esa reputación en alto ¿Tú crees estar dispuesta con eso? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario Pues eso vas a tener que firmarlo Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Elina Elina Firma aquí ¿Vas a leerlo o vas a firmarlo? Tengo que saber que estoy firmada Muy bien Bonita, inteligente Creo que le vas a gustar a nuestros clientes Pero no te la des de lista conmigo Voy a dejarte a prueba tan solo unos días Dale la vuelta Ahí hay un resumen Costos, tarifas Y si algún cliente quiere quedarse a solas contigo Tú pagas esto, la habitación Y te quedas con un porcentaje Nena Bien, ven para acá Ve con ella Te mostrará las instalaciones Mariate, por favor Este no es el lugar Esta es la casa de Dios, mujer ¿Qué hicieron con mi hija? Quiero saber dónde la tienen Yo no sé absolutamente nada de adoración, Mariate Yo pensaba que tú estabas buscándola En un momento continuaremos con la misa Desapareciendo adoración No va a poder borrar sus pecados, Sebastián Que haya pasado lo que haya pasado con tu hija Yo no tengo nada que ver con eso ¿Cirilo? Sí Ah, padre, traigo agua bendita para echarle a la... Cirilo, deja eso allá, por favor Y acompaña a la señora a la sacristía Espérame ya, por favor Padre, ¿pasa algo? ¿Está bien la señora? Sí, es No, no, no pasa nada Les ruego que permanezcan en sus asientos Continuaremos con la misa en un momento Mariate, por favor Ayúdeme a encontrar a mi hija, padre O de lo contrario Vaya olvidándose del obispado ¿Se puede saber dónde estás metida? Deberías estar haciéndote cargo de encontrar adoración ¿Me puedes explicar cómo diablos pudo escaparse? ¿Y qué quieres que haga, Fernando? Hice lo que pude Pero esa niñita es una problemática Y se dio sus mañas y se escapó Mira, eso me parece muy extraño, Raquel Y voy a averiguar qué es lo que está pasando Pues, no sé ¿Yo qué te puedo decir? Que no me puedes culpar por la incapacidad De esos hombres inútiles Que seguramente no creyeron que esa mocosita Se fuera a escapar y la descuidaron ¿Pero por qué se querría escapar? Si ella habló contigo y estaba de acuerdo Con alejarse Fer, ¿qué quieres que te diga? No sé Ya te dije que esa niñita está loca Y loca por Alfredo Así que no me extraña que se haya escapado con él Más le vale al imbécil de mi hijo Que no se haya atrevido Te juro que si te juro que me estás ocultando algo No me va a importar que seas mi esposa Igual Te vas a arrepentir No tienes por qué amenazarme, Fernando Además, estoy muy cansada de que la hijita de la criada Nos dé tantos problemas Tú te hiciste responsable de ella Y ahora lo asumes Si le pasa algo a oración, tú eres la única culpable Así que moviliza a la gente A la policía si es necesario Pero encuéntrala ya Sí, sí, ya sé, ya sé Y no me queda más remedio Y no te preocupes que yo me encargo de este asuntico Que nunca pensé que fuera a ser tan difícil ¿Tú por qué me dices eso a mi papá? ¿Tú estás loca? ¿Te enloqueciste, Raquel? ¿Qué quieres que mi papá me... ¡Cállate! ¿Cállate o qué? Precisamente le dije eso Para que no sospechara de nuestro trato Y tú no te preocupes Que tú no tienes adoración en tus manos Entonces estás limpio ¿No quieres que no me preocupe? No seas loca Lo que tú estás poniendo en juego es mi pellejo, por Dios Si mi papá se da cuenta, soy hombre muerto, Raquel Bueno, ya no hay nada que hacer Tenemos que seguir adelante y apresurarnos Ya le dije a Clara que presionara de oración Es más Esta misma noche Esa mocosa Va a pasar la peor velada de su vida Tanto que mañana mismo va a aparecer de rodillas Suplicándote que te cases con ella para salir de ahí ¿Por qué te vestiste así? ¿No me dijo que trabajaría esta noche como el resto de las muchachas? Tú no eres como el resto, pequeña, ven para acá Tú eres nuestra piedra preciosa La más casta de todas Y esta noche va a ser tu bautizo Necesitas ponerte algo acorde con la ocasión Tienes que venderte como una doncella ¿Qué es lo que tendré que hacer? Esta noche participarás en una subasta ¿Subasta? ¿Subasta de qué? Esta noche vendrán unos clientes muy importantes Y lo que es su subasta es una noche al lado de nuestras mejores muchachas Tú estás a la cabeza, queridita Esta noche se subastará una noche a tu lado ¿Qué quiere decir con una noche a mi lado? Yo no sé de qué me está hablando, pero yo... Tú nada Tú estás dispuesta a todo para que a tu mamita no le pase nada, ¿no es así? Eso no fue lo que me dijiste hace un rato Así que vas a hacer exactamente lo que yo te diga que hagas, ¿me entendiste? ¿Qué es lo que va a pasar esta noche, Clara? Explíquenme, por favor El hombre que pague más dinero por ti pasará una noche a tu lado Podrá hacer lo que quiera En pocas palabras, va a ser tu dueño por una noche La hija de Elena De mi heredita No está muerta ¡Armilo! ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¡Armilo! 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 ¿Por qué, por qué? ¡Armilo! ¿Cómo pudiste engañarme, Daniel? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste, Daniel? Danilo. Nadie más en esta casa debe saber que la hija de Elena está viva. No quiero que esta situación se me vaya de las manos. Nadie más lo sabrá, don Danilo. Y así será mucho mejor para cuando haya que desaparecer a esa muchacha para siempre. Don Danilo. Ah, Luis Miguel. No sabía que habías regresado. Acabo de llegar. ¿Qué tal? Muy bien, señora Arisa. Gracias. ¿Cómo se portaron los hombres con usted? Hicieron su trabajo. Pero de eso hablaremos luego. Hay cosas que prefiero decidir yo, sobre todo mi seguridad. Miqueloto tiene la responsabilidad de velar por la vida de todos los miembros de la familia. Con todo respeto, don Danilo, pero mi vida la decido yo. Y de eso no le vine a hablar. ¿Qué pasa, Luis Miguel? ¿Por qué esa actitud de reclamo? Porque usted me engañó. Me dijo que le había enviado un mensaje a Valerugo y eso no fue cierto, don Danilo. Y es que tú hablaste con Valerugo. Hablé con Valerugo personalmente. ¿O es que los hombres no se lo dijeron? Pues, todavía no tengo información sobre eso, señor Arisa. Ah, no tiene información, yo se la voy a dar. Hablé con Fernando Valerugo y me dijo que no había recibido ningún mensaje. ¿Por qué lo hizo, don Danilo? ¿Por qué me dijo algo que no lo hacía? Eso fue lo que Rosario me informó. Él me aseguró que había cumplido lo que yo le ordené. Claro. Rosario, que supuestamente está en Italia, va a ser muy difícil preguntarle, ¿no es así? Tienes razón, señora Arisa. Será muy difícil hablar con Rosario para saber qué pasó. En este momento Rosario Parico está muy lejos. ¿Pero por qué te quieren matar? ¿Quién? Por eso estás quemado, ¿verdad? ¿Eso te lo hizo la persona que te quería matar? Ay, mijito, ¿pero qué hago si no te entiendo? A ver, a ver. Alguien te quiso matar, ¿verdad? ¿Y sabes quién lo hizo? ¿Quieres que denunciemos a esa persona? ¿Te traigo la policía? ¿Y cómo hacemos entonces, mijito? ¿Cómo hacemos? La policía puede ayudarte, tu vida corre peligro. Yo no puedo hacer nada por ti. A ver, ¿qué fue lo que escribiste? Yo no voy a participar en esa subasta. Yo no soy ninguna prostituta. ¡Ay! Aquí esa palabra no se usa, niña. Esto no es un burdel. Esto es una casa de diversión que es muy distinta. Yo no voy a acostarme con nadie. Eso solamente depende de ti, criatura. ¿Mmm? Tú verás cómo manejas el asunto. Pero no es tan grave. Lo más difícil es la primera vez. ¿Qué sabe? Yo no debería estar acá. Nunca hubiera venido por mis propios medios. ¿Cómo se ve que nunca has pasado un mal rato, no, muchachita? Pero bienvenida a la vida real, criatura. Ahora te me vas ya mismo para tu cuarto y te me arreglas para ser la estrella de esta noche, ¿me entiendes? Pero muévete, ya. Chubo, chubo. A ver, rápido, que tengo afán. Déjeme. ¿Estás bien? ¿Elina? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con ese nombre? ¿De qué Elena me estás hablando? ¿Fontana? ¿Elina Fontana? ¿Tú la conociste? No puede ser. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy yo, verdad? Por eso te acercaste a mi casa, para pedirme ayuda. Pero, 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 ¿por qué a mí? Si conoces a Elenita, lo mejor es que hubieras llamado a su casa para que, para que te ayuden. Sí, ya voy a avisar a la familia Fontana para que vengan a ayudarte. No, 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 está bien, no te agites, no, no los voy a llamar, está bien. Voy a confiar en ti. Y voy a tratar de sacarte de aquí, pero no antes de que te recuperes. Esas quemaduras son muy delicadas. Necesitas cuidado médico. No confíe, que no confíe en nadie. Está bien, mijito, está bien. No voy a confiar ni en mi sombra. Pero sepa que esto lo estoy haciendo únicamente, porque usted es amigo de Elena Fontana, y yo a ella se lo prometí. Ay, Dios mío, espero que no me esté metiendo en otro lío. Jobito no me lo perdonaría. Pase, doctor. Permiso. Aquí estoy como me lo haya pedido, señorita Fontana. ¿Trajo lo que le pedí? Sí, sí, claro. Siempre llevo conmigo todo un instrumental. Entonces no perdamos más tiempo, doctor. Necesito que me haga un examen ahora mismo para saber cuánto tiempo tengo de embarazo. No entiendo. Pero si usted no está embarazada. Se equivoca, doctor. Estoy embarazada y necesito saber desde hace cuánto. Y luego quiero que me ayude a deshacerme de esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiende, doctor? No quiero estar embarazada. Quiero perdón. Por Dios, un aborto es muy peligroso. No se lo aconsejo. Pero usted es todo un profesional y estoy segura que va a hacerlo muy bien. Mire, señorita Fontana, con todo el respeto que usted se merece, un aborto es atentar contra la vida de un ser indefenso. Es un crimen. Ay, doctor, no nos vamos a poner con moralismos a estas alturas de la vida porque usted y yo sabemos perfectamente que a usted le iban a quitar su licencia de médico por tener a su cargo una clínica clandestina de abortos. Y gracias a mi familia, usted se salvó de ese desprestigio. ¿Lo recuerda o será que vamos a tener que refrescarle la memoria? Sí, sí, claro. Pero también juré que jamás volvería a hacer una cosa como esas. Es un pecado que no pienso volver a cometer, se lo juro. Ay, doctor. Pues qué lástima, de verdad, qué lástima que haya tenido que jurar en vano porque va a tener que hacerlo, quiéralo o no. Así es que voy a pedir una cita en su consultorio para deshacerme de este paquetico. Quiero acabar con este problema lo antes posible. Y le advierto una cosa, doctor. Ni una sola palabra a nadie. Porque si me llego a enterar que usted abrió la boca, le juro, doctor, le juro que se muere. Ay. Ay, mijita, disculpa. Tranquila. Cumbaya, tú sabes muy bien que cuando Elenita murió, yo me comprometí a ayudar a todo el que tuviera que ver con ella para pagarle los años en que la engañé hablándole de su hija. Y el hecho de que Elena esté en el cuerpo de Valentina no me libra de esa promesa. Lo sé. Ahora dime, ¿quién es ese hombre del que me hablas? Bueno, se llama Diógenes Medardo. Y dice que conoce a Elena, pero no quiso que le avisáramos a la familia para que lo fuera a ayudar. Ay, si tú lo vieras. Pobrecito, está muy quemado. ¿No se le ven si no lo sientes? ¿Y qué quieres? Bueno, mira, esto yo no quisiera molestarte, Cumbaya. Yo te juro que yo quisiera hacerme cargo de ese hombre. Pero mi matrimonio vende de un hilo. No puedo llevar a nadie a la casa y a Jobito me lo advirtió. Y yo no puedo dejar a ese hombre tirado ahí. Si ustedes lo reciben aquí, pues, hasta se curaría más rápido. Si no fuera por esas dos virtudes que tienes, Tobago, tu gran corazón y tu voluntad de ayuda no te permitiría la entrada a mi casa. Tienes un gran karma. ¿Qué quiso decir? ¿Tú crees que me vaya a ayudar? Es que... No sé, ¿qué dices tú? El maestro te va a ayudar. Ay, gracias a Dios. Dale las gracias de mi parte, mijita. Sí, tranquilo. Bueno, ¿y cuándo vas a traer a ese hombre? Cuando salga del hospital, bueno, si es que sale. Porque está muy mal. Déjanos solo. Si le hiciera la puerta a salir. Puede que haya perdido mi tiempo, padre. Pero mientras lo esperaba, oraba por usted. Porque veo que ahora lo necesita más que nunca. Veo que no estás arrepentida por lo que pasó allá afuera en la misa. Me has puesto en peligro delante de todos los peligreses. Y ustedes han puesto en peligro a mi hija. Usted y su familia. No sé quién haya sido, pero fui a buscar adoración a una de las fincas de don Fernando. Y me dijeron que había desaparecido. Ya te dije que yo no sé de eso, María T. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Qué tiene que ver? Adoración es su hija también. Y si has sido capaz de ocultar que tiene una hija durante todos estos años y detrás de una sotana, lo veo porque ahora tengo que creerle que me esté diciendo la verdad sobre adoración. ¿Dónde la tienen? ¿Qué han hecho con ella? Ya te dije que no lo sé. Y no me gusta el tono con el que vienes a amenazarme. Ni tampoco la forma tan irrespetuosa como entraste a la iglesia en medio del santo sacramento. Hipócrita. No, María T. Te equivocas. Hace muchos años fui débil ante ti. Me dejé seducir. Me dejé llevar por tus impulsos. Por la juventud que nos hizo hacer algo indebido. Pero ahora mi vida está dedicada a la fe. Y no voy a perder por un error del pasado el respeto que he logrado con una actitud intachable durante tantos años. Es que yo no entiendo cómo ha podido vivir negándose estar cerca de su hija. Estoy desesperada, Sebastián. Si Adoración no aparece, francamente no sé de lo que sea capaz. Yo quisiera ayudarte, María T. Pero es que en verdad no tengo ni idea dónde pueda estar Adoración. Hablaré con Fernando. Sí, ya lo hice una vez y fue solo para acusarme. Le dijo a don Fernando que yo lo estaba amenazando, ¿verdad? Pero esta vez, padre, no es solo una amenaza. Estoy dispuesta a todo. Y si mi hija no aparece, voy a entrar en esta iglesia como lo hice hoy y nadie podrá callarme. Adoración. Adoración soy yo. Ya, mi amor, ya. Ya estoy aquí. Ven, ven, ven. ¿Escuchaste todo lo que me dijo esa mujer? No le vamos a permitir, Adoración. Nada de esto va a pasar. Tenemos que sacarte de aquí antes de esta noche. Pero ¿cómo, Valentina? Es muy peligroso. Me tienen todo el tiempo vigilada. De hecho, es un milagro que tú estés acá. Lo sé, Adoración. Es una situación muy difícil y peligrosa. Nos estamos enfrentando a un gran poder y tu vida puede estar en peligro. Es por lo de mi madre, ¿verdad? Paquito sí me dijo algo acerca de eso anoche. Pero ¿quién era, Valentina? ¿Por qué es tan importante ahora? Yo me quiero ir ya de acá. No lo soporto. No es mi culpa. Adoración, tienes que ser muy fuerte. No estamos seguros que seas la hija de esa mujer de la que te hablé. Pero si es así, ella formaba parte de una familia muy poderosa, con muchos intereses y muchos enemigos. Si tú eres la hija de esa mujer, nesiste en medio de una guerra, Adoración. Y es probable que Fernando Valerugo sea tu abuelo. No sé por qué te empeñas en negarlo. Yo sé que mi padrino y tu amigo estaban discutiendo. Conozco a mi padrino hace mucho tiempo y sé que estaba molesto. Pues a mí no me dio esa impresión. Seguramente el tema que estaban tratando era muy importante. Ay, ¿me crees una tonta? ¿A qué vino tu amigo, Armando? Ya te lo dije. Vino porque pensó que yo estaba en problemas cuando le dije que venía para la clínica. ¿Tú crees que es que yo soy bruta? Estaba más que claro que él estaba tomando un interés especial en mí. ¿O ahora me vas a decir que eso es mentira? No, no te voy a decir que eso es mentira. Ya que estamos de acuerdo en eso, dime la verdad. ¿Quién es tu amigo y por qué mi padrino lo estaba tratando como un enemigo? Bueno. Luis, Miguel Arisa, ¿cómo explicarte? Es la cabeza de una de las familias que más odia a tu padrino. ¿Es un Fontana? No me digas que tú eres. No, no, no. No es un Fontana. Él simplemente estuvo casado con la hija mayor de don Danilo Fontana, con Elena. Cuando ella murió, él quedó al mando. Por eso tu padrino se molestó tanto al verlo aquí. Pero no es un Fontana. Su relación con esa familia es totalmente circunstancial. Bueno. Con razón. Con razón. Con razón que mi padrino estaba tan molesto. con razón le estaba hablando como si él fuera un enemigo. Pero eso no explica la otra parte. ¿Qué otra parte? Su interés en mí. Bueno, lo que pasa es que en la posición en que está Luis Miguel tiene mucho poder y eso lo acerca a mucha gente importante. Por eso le pedí el favor de que me ayudara a averiguar cuáles son tus verdaderos padres. ¿En serio? ¿Hiciste eso por mí? Claro que sí. Creo que puedo ayudarte a saberlo. Ya que tu padrino no quiere decirte la verdad o no sé, tal vez no lo sabe. Así es que con los contactos de Luis Miguel es muy probable que muy pronto sepamos finalmente la verdad. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y esas estrellas? Esa tiene una H. Esa es... ¿Helena? La extrañas, ¿verdad? Yo también, mi amor. Y sé que ella nos acompaña a donde quiera que esté. Sabes que a veces siento que me quieres decir muchas cosas pero no te atreves o tienes miedo o simplemente no quieres. Y yo me siento muy mal porque no he podido romper con la barrera que nos separa. Y tú te has distanciado de mí y mi vida y yo me siento muy mal. y sé que a pesar de todo lo que sientes o que no me quieras hablar te quiero consultar algo. Le... le pedí a Valentina que sea mi esposa. ¿Te gusta la idea? ¿Estás de acuerdo? Tú no sabes quién es ella. Mi vida. Hablaste, hablaste, mi amor. Por fin, hoy tú vamos después de mucho tiempo. Tienes razón, no sé quién es ella. Hay muchas cosas que ignoro de ella como también hay muchas cosas que ignoro de ti y ustedes dos de mí. Pero te quiero decir algo, mi vida. El amor pasa por encima de todo eso. Y no las voy a defraudar, de verdad, eso puedes estar segura como tampoco me gustaría que ustedes me defraudaran a mí. Y si hay muchas cosas que yo ignoro de ella, no son cosas malas en mi vida. Abilaste. Abilaste. Y bien, doctor, ¿podemos saber cuánto tiempo tengo de embarazo? Sí, efectivamente, usted tiene dos meses de gestación y se encuentra en perfectas condiciones. ¿Para qué lo quiere interrumpir? Eso es algo que a usted no le importa. Mire, señorita, ¿cuántas mujeres desearían tener un hijo y no lo pueden tener? Usted está en una situación privilegiada. No le estoy pidiendo consejo, doctor. Además, yo no nací para criar mocosos. Perdería mi cuerpo, me convertiría en una bola de grasa. Y prefiero estar muerta antes que verme echa una gorda. Espero que lo piense mejor, porque la maternidad es... Bueno, muchas gracias, doctor. Lo llamaré para hacer una cita con usted. Ahora quiero ser sola. Con permiso. ¿No puede ser? Tengo en mi vientre un hijo de Fernando Valerún. ¿Cómo fui tan estúpida? ¿Cómo no tomé precauciones cuando estuve con Fernando? Entonces, ¿quién era mi papá? Don Fernando no tiene más hijos que Alfredo. Fernando Valerugo tuvo otro hijo, pero lo mataron. Se llamaba Marco Tulio. ¿Lo mataron? ¿Y por qué? ¿Quién lo mató? Eso es una larga historia, Adoración. La familia Valerugo tiene mucho poder y muchos enemigos. Y Danilo Fontana es el peor entre ellos. Marco Tulio y Elena Fontana, la hija de Danilo, se enamoraron. Y de esa unión nació una niña que puedes ser tú. ¿Cómo Romero y Julieta? Peor. Porque hay personas como tú que están sufriendo las consecuencias. Tal vez hubiera sido preferible que los dos hubieran muerto en aquel tiroteo. Valentín, ¿y tú por qué sabes tantos detalles? Esta es una historia muy difícil explicar ahora, Adoración. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que buscar una forma de sacarte de aquí. Valentina, ¿pero por qué la señora Raquel y Alfredo me están haciendo esto? No lo sé, Adoración, pero las razones deben ser muy poderosas. Ellos están jugando todo teniéndote aquí, Adoración. Tal vez ellos sepan algo de todo lo que te he contado. No puedo estar segura, ni siquiera puedo asegurarte que tú seas esa niña. Pues Paquito entró por la ventana anoche, pero me dijo que sería muy peligroso que lo intentáramos por ahí. Yo no sé cómo hizo para subir, eso está muy alto. Algo se nos tiene que ocurrir. Te prometo que te vamos a sacar de aquí, Adoración. Adoración. ¿Qué hago? Abre la puerta, Adoración. Eres un alma perdida y no encuentras tu cosa. Se robaron tu inocencia, se robaron la pura, no conoces de ternura. Se robaron y cantaron tu sonrisa, se marchó con tanta prisa, por una mirada oscura. Y ahora te vas en búsqueda y la venganza. Por traiciones, por mentiras, y por todas estás capaz de atorrar los intereses de todas aquellas veces que lloraste inconsolable. Así me va, así me va. ¡Gracias!